¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Nosotros estamos listos para decirles ¡Bienvenidos! ¡Uuuh! ¡Con las manos al cielo, niña! A ti que pierdes el rumbo de casa, más vas Donde te llevan tus pies, ahí estás Veo la libertad De tus zapatos al picar A ti que dice palabras y mientes, ¿por qué? Quizá no se sabe comprender A quién suplicó Que al momento se olvidó Al que no tiene secretos que confiarle Ofrece mentiras sin parar Al que no pide perdón, más lo tendrá Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio te lleve el miedo Bienvenido al que sonríe Quien tropiega y sigue Bienvenido al que surca mares Y nos tome a tiempo en navidades Bienvenidos los artistas Todas sus pasiones Bienvenido al que lejos cambiará Lo que somos hoy A esta luna que sueños hará realidad O los disfraza de oportunidad O los disfraza de oportunidad A quien maquilló Su espera en un semáforo Bienvenido al que no pide perdón, más lo tendrá Bienvenido al que no pide perdón, más lo tendrá Bienvenido al que caminero Bienvenido al que no pide perdón, más lo tendrá Bienvenido al que no pide perdón, más lo tendrá Y el que mezte perdón, más lo tendrá De todo esto que será Quizás no Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio de que me metieron Bienvenido a quien se ríe, se asusta y cae Pero sin desesperar Bienvenido a quien se ríe, se asusta más El que no suena tiempo en Navidades Bienvenido a quien se ríe, se asusta y cae Bienvenido a aquello que somos hoy Lo que somos hoy De aquí no me voy Porque somos hoy Lo que somos hoy Así, viña Hoy